Hola, el capítulo de este podcast forma parte de la promoción de lanzamiento de la Academia de Quiero Ser Rico. Yo soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 183 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. La Academia de Quiero Ser Rico es una membresía que te da acceso a todo el contenido desde el primer día. Contenido sobre finanzas personales, sobre ahorro, sobre inversión, sobre negocios e ingresos pasivos, profesiones online y muchísimo más. Actualmente en la Academia hay 9 cursos que son casi 24 horas de formación, con plantillas de regalo, acceso a un grupo privado en Telegram, soporte personalizado conmigo y cada mes un nuevo curso. Todo esto por solo 50 euros al año, pero solo hasta este domingo. Después el precio va a subir a 6 euros al mes. ¿No estás seguro? Tienes garantía durante 20 días. Si en 20 días no te gusta, cambies de opinión, simplemente me pides que te devuelva el dinero y listo. ¿Que todavía tienes dudas? Tengo un curso completo totalmente gratis. Desde el lunes pasado, cada día te he ido contando uno de los cursos que tienes en la Academia. Y hoy me toca hablar del último, del curso Introducción a las inversiones tipo crowd. A lo largo de casi dos horas y media de formación vemos diferentes formas de invertir en las que se llaman plataformas participativas. En plataformas de inversión tipo crowdlending, tipo crowdfunding, tipo crowdinvesting. En la primera clase vemos una pequeña introducción, una introducción sobre todo este tipo de inversiones. ¿Qué son y qué no son inversiones tipo crowd? Las ventajas de este tipo de inversiones, los peligros de invertir de esta forma, cuánto y cómo deberías invertir en ellas, si es que nunca has invertido y muchas otras cosas. En la segunda clase son consejos para antes de invertir, cosas que debes tener en cuenta, cosas que debes hacer para evitar muchas de estas trampas que pueda existir en las plataformas de inversión de este estilo. ¿Cuáles son las señales de peligro? ¿En dónde no deberías invertir? ¿En qué sitios son más confiables que otros? Y mucho más. En la clase 3 vemos cómo funciona todo el universo de las inversiones tipo crowdlending, las inversiones en préstamos, en créditos, y vemos las diferentes opciones que hay, los diferentes tipos de préstamos en los que puedes invertir, tanto en lo que se llama B2P como en lo que se llama P2P, es decir, financiación de empresa a personas o de persona a persona. Vemos faturas, pagarés, créditos, préstamos y todo lo que está relacionado con las inversiones en créditos. En la clase 4 nos centramos en propiedades inmobiliarias, en inmuebles, y vemos todo el tipo de inversión de crowdfunding en inmuebles, tanto las inversiones más tipo lending como las más tipo equity, todo esto lo puedes ver y descubrir en el curso en la cuarta clase. La quinta clase está centrada más en el crowdinvesting, en invertir en empresas y en invertir en diferentes proyectos. Vemos cómo funcionan todas estas inversiones, vemos los plazos, vemos los posibles beneficios o los grandes beneficios de esta forma de invertir, pero también vemos los peligros que pueden existir. Y terminamos la sexta clase con una nueva sesión de consejos finales, más centrados en la estrategia para diversificar o para aumentar los beneficios que puedas obtener de este tipo de inversión. En este caso ya no es como en la segunda clase que me centraba individualmente en cada inversión que hacemos, sino que en esta sexta clase se centra más en ver la estrategia en su conjunto, verlo en global. Cómo podemos hacer para aumentar nuestros beneficios, reducir el tiempo que tenemos que dedicar a estas plataformas, automatizarlo más o automatizarlo menos, todo en función de los objetivos que puedas tener. Vemos diferentes objetivos que puedas tener con este tipo de inversiones y diferentes estrategias para utilizar según tus objetivos que tengas planeado. Para terminar hay una clase bonus, una séptima clase, en la que hablo de las principales plataformas, las plataformas más populares de Crow que existen en el mercado. Vemos diferentes plataformas para que tengas algunos ejemplos en los que puedas empezar a invertir si realmente te interesa este tipo de inversión. Y esto es todo por este podcast. Recuerda que tienes hasta el domingo para acceder a todos los cursos de Quiero Ser Rico por solo 50€ al año, sin matrícula, sin cuotas de entrada, a un precio para siempre. Acceso desde el primer día a todo el contenido y todo el contenido nuevo que venga. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola.quieroserrico.com Y mañana el podcast especial de cierre de la promoción de Quiero Ser Rico. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día y nos escuchamos mañana. Gracias por ver el video.